Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Lineth Puente, estoy en African Safari, que de verdad me la llevo en el corazón. Ha sido un día maravilloso, porque no solo vine yo, sino vine con mi esposo y con mi bebé. Con todo esto que sucedió, teníamos mucho tiempo encerrados, sin salir a algún lugar de recreación. Y la verdad es que este momento fue maravilloso, el que él pudiera tener contacto con la naturaleza y ver su carita de alegría fue maravilloso. Oigan, esto es una maravilla, estoy fascinada. He de decirles que cuando estaba muy pequeñita, mi madre tenía periquitos australianos. Pero hoy me reencuentro con ellos de esta manera. Y es una belleza, es una belleza poder tener contacto con estos animales tan hermosos. Y de esta manera, y que mi bebé tan chiquito, pues desde ahorita los conozca y que no le den miedo y que sepa, pues la belleza. Tener a los elefantes, ver a esta bestia tan grande y magnífica enfrente de ti, tan de cerca. Bueno, ha sido maravilloso. La verdad es que estoy impactada. Yo nunca había estado tan cerca de un elefante. Nunca en la vida. Bueno, de estos animales la verdad es que nunca. Y me parecen hermosos. O sea, te juro que hasta tengo como ganas de llorar. Porque son demasiado hermosos. Muy bonitos. Muy, muy bonitos. Y esta experiencia de poder estar tan cerca de ellos, están divinos. Miralo, qué belleza. Ay, sí. Híjole, yo creo que estar tan de cerca del canguro, ¿no? Un animal que, de entrada, pues para poder estar cerca tendrías que viajar muchos, muchos, muchos miles de kilómetros. Tenerlo tan de cerca, poderlo acariciar. Porque te pueden contar mucho los documentales, las películas y demás. Pero no es lo mismo que lo veas interactuar. Me encanta ver también toda la gente que trabaja aquí. Tiene un amor tremendo por los animales. Y se nota. Y los animales hacia ellos. Entonces, me parece maravilloso. Creo que definitivamente el canguro, híjole, ¿se siente tan bonito? Yo creo que, y los elefantes. Todo. Todo fue maravilloso. Están lo máximo. Están como muy cariñosos. Como que los ves como que así, pero son como muy cariñosos. Están lo máximo. Y tenerlos tan cerca y que él lo pueda ver, eso me fascina, la verdad. Mirá, mi amor, ¿le diste de comer? Gracias. Mira, ven. De entrada, me parece que es el lugar más sano y seguro en el que puedes estar. Estar en un lugar abierto, y no se los digo yo, es recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Es lo mejor que se puede, ¿no? Todas las personas que trabajan aquí, siempre con cubrebocas, con mucha distancia, con mucho respeto, cuidando muchísimo. Me parece que es un lugar en el que puedes estar y muy tranquilo. Ves a la gente caminando como si nada, porque es un lugar abierto, es un lugar cuidado, y la gente se está cuidando y no se están cuidando a nosotros. Si no existieran lugares así, mi bebé o los niños de muchas personas no podrían conocerlo. Creo que es muy sano el que podamos, podamos tener este contacto con los animales tan de cerca. Yo les agradezco mucho a todos los que se encargan de tener un lugar como este. Yo soy Lineth Puente, y quiero decirles que he pasado un día maravilloso en Africam Safari, particularmente en esta experiencia exclusiva. Me parece que la he pasado muy bien. También creo que tiene una magia tremenda el venir en tu coche, y poder disfrutar con tu familia, y ver a los animales tan de cerca. También lo he hecho de esa manera, y la verdad es que es maravilloso. Yo los invito a que vengan, que sepan que van a estar cuidados, y así es que bueno, definitivamente los invito a Africam Safari. Apoya Africam Safari. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte.